Hola de nuevo, una vez más el More en una cobertura especial para Ibero 90.9 y el Cine I, en este caso de la decimoquinta edición del Festival de Cine Documental de Tesalónica, segunda ciudad en importancia de Grecia, detrás de mí el Puerto Antiguo, donde se realizan buena parte de las proyecciones de este festival, uno de esos interesantes experimentos que se hacen en muchos lugares del mundo de reutilizar los espacios para fines culturales, una edición más de este festival que en este caso en concreto hace un homenaje al cineasta chileno Patricio Guzmán, responsable de buena parte de la memoria que se ha construido alrededor de la dictadura militar de Pinochet. Vamos a estar por ahí participando en un panel en este homenaje y en esta retrospectiva para el cineasta chileno, presencia de México, elecciones de guerra de Juan Manuel Sepúlveda y algunas cosas más de las cuales estaremos platicando los próximos días en esta cobertura especial, en estos videodiarios que se van haciendo costumbre ya. Estoy muy contento de platicarles sobre lo que más me gusta que es el cine y de compartirles mi experiencia en esta ciudad a orillas del Egeo. Yo soy el Mori, nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en esta cobertura especial para Ibero 90.9 y el Cineí de la decimoquinta edición del Festival de Cine Documental de Tesalónica. Acompáñenme. Adiós. 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 Gracias.